Nos vemos súper bien y ubicados. Tenemos que decir que, aparte de que nos habéis contado que vivís del teatro, de lo que vosotros amáis, por lo que lucháis cada día, tenemos que decir que todos los que quieran ir a veros vale 4 euros la entrada. Claro, sí. Es un precio muy asequible porque tú puedes elegir o ver una, 4 euros, y de repente ves dos, pagas ocho, pues así en sucesión. Te puedes tomar cañas. Sí, claro. Nosotros estamos los miércoles y los jueves en sesión golfa. A partir de la semana. ¿Qué quiere decir? Miércoles y jueves, ¿no? Sí, sí. Miércoles y jueves. La sesión golfa es interesante. Sesión golfa es un nombre que se le daba a las películas, a las sesiones que se hacían de última hora de la noche de los cines aquí en España. Se llamaban las sesiones golfas. Se siguen llamando. Se siguen llamando. El nombre viene de allí. Y nosotros sumamos la sesión golfa porque estamos a partir de las 11 y media de la noche. Y es la última sesión. Sin más connotación que esa. No, no, no. Van contra una fiesta, tío, una cosa. Pero quienes vayan a veros no tienen por qué ser golfa. No, no, no. Ni traer cebollas ni nada de eso. Ahora nos dan lechugas, cebollas para hacer una ensalada. Entonces es posible vivir del teatro. Sí, es cierto que es difícil, pero lo que tú dices, Isabel, hay que tener la capacidad de reinventarse. Y si no te compran, créate tu propio show. Exacto. Me imagino que también vosotros seréis buenos porque no todo el mundo vale para este mundo. Y quiero decir que vivir de esto actualmente, igual que de muchas otras profesiones, es complicado. Bueno, ahora mismo vivir de cualquier cosa es complicado. Es complicado. Sobrevivir más bien, ¿no? Sí. Entonces puede que nosotros, que se vea si somos buenos o no, obviamente, si no estás seguro de que... Si no crees tú en mi mono. Si no crees tú, no crees tú. Pero bueno, mejor que lo diga a los otros que no... Ahí está el público. Ahí está el público. El público que asiste, el público que esta mañana los está viendo, porque hoy, desde hace un par de días, estamos en satélite a nivel internacional. Ay, qué bien. Y estamos siendo vistos en el mundo entero. Hola. A través de... Un saludo para Latinoamérica. Hasta desde Rusia nos están viendo, imagínate. Wow. Estamos a nivel internacional vía satélite y a través de la web. Pues nos vamos a México a la microteatria. www.tv.tv.tv. Así que ya sabéis, para que, si os sale alguna oferta internacional... Os venimos aquí a dar besos, abrazos y vamos a ir. Y miles de gracias. Y miles de gracias. Yo, aunque no es que... Obviamente, como no nos podéis contar el argumento, porque tenemos que ir a veros todos, o miércoles, o jueves, ¿no? A las once y media. Me gustaría que nos hablaseis un poco de vuestros personajes. Eso sí podéis hacer, ¿no? Es que sabes qué pasa, jugamos con todo. Sí. Jugamos... A ver, inténtalo. Ella se llama Luisa. A ver qué pasa. Mi personaje es Luisa y... Como he dicho, estamos en un casting, ¿no? En la obra. Entonces, bueno, pues, simplemente decir que soy una directora de casting. Sí. Muy... Muy cañera. Muy cañera. Y no puedo contar nada más. Vale. Pero bueno, tú eres la directora de casting. Sí, yo soy la directora de casting. ¿Y tú? Es que... Juan Carlos no viene al casting. Juan Carlos no viene al casting. Solamente quién eres. Yo soy Juan Carlos. Juan Carlos. Yo soy Juan Carlos. Y se queda en interrogante. Y se queda en interrogante. Porque es que en esta obra lo único que sí que tiene que saber la gente... Sí. ...es que tienen que estar preparados para que pase cualquier cosa. ¿Cualquier cosa? No pueden dar nada por hecho. No. Ni nosotros mismos. Ni nosotros mismos. Ni a nosotros mismos nos pueden dar por hechos. Tienen que esperarse y estar abiertos a que todo, de un vuelco, en cualquier momento. Intentamos en 15 minutos dar... 20 giros. No sorprender. Es muy difícil, pero es divertidísimo. Sí, pero es precioso. Es muy gratificante como trabaja. Sí. ¿Y los espectadores? ¿Van como espectadores o van al casting? Son espectadores. Lo que pasa es que son activos a veces. Sí, pero son bastante activos, sobre todo a última hora, son mucho más activos con un par de copitas. Sí, sí, sí. Oye, las copitas. Se puede pasar con las copas, entonces... Sí, sí, sí. Se puede bajar la saca en copas. Se puede bajar la copita. Es un sitio muy bonito. Además, Laura y tú, jueves, bien con él, claro. Claro, también. Claro, madre, desde luego. Sí, sí. Es un muy buen plan. Nosotros, como espectadores, me disfruto mucho de ir. ¿Tenéis pensado salir fuera a Latinoamérica? O... Si nos... Hola. Si nos quieren, vamos. Claro. Bueno, es importante que ya han visto el tráiler. A lo mejor alguien está viendo esta obra y se muestra interesado en vosotros. Ojalá. Y si no, para este, para cualquier otra obra. Eso se trata de abrir las puertas al talento, a lo nuestro, porque todos somos parte del equipo de Iberoamérica Televisión. Iberoamérica Televisión somos todos. Y este es un canal que se basa en que hablamos todos con un mismo idioma y en una sola voz. ¿Vale? Eso es lo único que nos diferencia. Es así. ¿Hasta cuándo vais a estar en el teatro, haciendo esta obra de teatro Cebolla? Hasta el 26 de septiembre. 26 de septiembre. Bueno, nos queda un par de semanitas. Sí, sí. Para verles a todos los que quieran, que se animen. Recordarles que es en el metro de Callao, el más cercano. Gran Vía. Ah, bueno, Gran Vía es cierto. Pero están pegaditos, sí. Y bueno, pues que se animen todos, son 15 minutitos, las 11 y media, jueves, miércoles y jueves. 15 minutitos, la cebolla, pero tienen la opción de seguir viendo diferentes salas dentro del Neuco Teatro con otras obras. Digamos que ellos traen la cebolla para nosotros, pero hay cuatro o cinco obras más allí dentro de la misma sala. A nuestra hora, en nuestra sesión, son tres más. ¿Tres más? Sí. Digamos que puede costar entre cuatro y 16 euros la entrada, si vas, porque la entrada no es para una, es para una. Es para una. Pero imagínate ver cuatro microteatros por 16 euros, o sea, está fenomenal. Está genial. Que ves cuatro obras, al fin y al cabo, cuatro historias. Y te montas todo el orden, además. ¿Cómo es la convivencia dentro de este espacio tan pequeño? Cuatro obras de teatro, cada una con tres actores, digamos que van como una obra de teatro. ¿Los conocéis? Algunos. Acabaremos siendo íntimos por este mes, obviamente. Acabéis todos en el camerino. O sea, hay un camino. Bueno, pues a las penas, pero bueno. El cámara te da las manos más ahí. ¿Cómo es la experiencia? Cuéntanos un poco de ese convivir con cuatro horas más, el backstage, el ensayo. ¿Coordináis los tiempos para eso? Sí, sí. Quizá lo más complicado es el tema del sonido, porque las salas están completamente pegadas. Entonces, a lo mejor en nuestra obra pegamos cuatro gritos y al otro lo tiene que incorporar en su obra como sea. O sea, quiero decir, es un trabajo constante. Está muy bien microteatro también por eso, porque al actor siempre tiene que estar completamente presente. Y tiene que tener mucha capacidad de improvisación, porque si tú estás haciendo tu personaje y de repente al lado gritan o toc, 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 te tocan la puerta, algo tienes que incorporar. El microteatro está muy bien parado para esas cosas. Tienen ellos una organización de que las obras tienen un lapso de tiempo de cinco minutos. Entonces, siempre que empieza una y la otra, no vamos todos a la vez para que no haya follones. Todo eso lo tienen muy bien pensado. Sí, pues, ¿no? Sí, sí. ¿Y quién coordina este microteatro? Bueno, son varios socios. La gerente es Verónica Larios, pero son doce socios. Vale, son diferentes personas, pero hay una coordinación general que permite que todo fluya fantásticamente. Que la gente no se pise en los cambios de sala. Exactamente, sí. Porque esto de ir a la minitienda del teatro es fantástico. Tú decides qué vas a ver, qué quieres ver y cuántas obras quieres ver según el tamaño del bolsillo. Y en el orden. Está todo muy bien organizado tanto para los actores como para el público. Desde luego está muy bien y la magia y lo que diferencia de otras obras de teatro es la cercanía, ¿no? Que todos los que vayan a veros, os pueden ver súper de cerca. Yo creo que las emociones se sienten más, quizá. Sí, de hecho la directora Carmen Rico, que trabaja con las emociones exclusivamente o sobre todo, sí que nos ha hecho tenerlo completamente presente. Presente, sí. Sí, el tema de las emociones y que estamos, ya ves, que no nos para casi ni un metro del público. Ella trabaja con algo de liberación emocional. Sucursales emocionales. Sucursales emocionales. Cuéntanos un poco esto, ¿va como el tema de las minitiendas? No, es una técnica teatral para actores, forma actores con esta técnica que descubrió su hermano, Carlos Rico. Tiene pinta de ser algo de liberación, ¿no? De liberarte desde dentro. Bueno, liberando emociones encuentras creatividad, ¿no? Sí, más bien siendo igual consciente de las emociones, de cómo se pueden utilizar, de cómo es mejor no utilizarlas, de hasta dónde te pueden llevar y de cómo incorporarlas en ti, para ti, para el personaje. Y cómo desdoblarlas para que como actor sepas diferenciar que no eres el personaje cuando sales de tu obra, porque eso es lo interesante de un actor que tiene la capacidad, digamos que los actores son un poquito buenos mentirosos porque saben desdoblar. Pues mira que yo tengo la teoría de que los actores en la vida real son mentirosos horrorosos, porque se nos entrena constantemente a que todo lo que hagamos sea verdad, lo parezca tanto que lo sea. Y luego al final vamos por la vida con unas caras transparentes, 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 y nos nota cualquier cosa que nos pasa. Se nos ve venir. Se nos ve venir muchísimo. Claro, pero un poco es eso, aprender a diferenciar en qué momento dejo de ser el personaje. Ah, sí, sí. Claro, nosotros sí, sí, sí. ¿En qué momento? ¿En qué momento? Sí, sí, sí. Porque hay muchas veces, se habla de que hay actores que traspasan a los personajes. Cuando ya alguien tiene mucha fama, pues lo interesante de un actor es que no sea el personaje, sino que sea el personaje, que no sea el actor el que traspasa al personaje. Eso es lo que hay que aprender a diferenciar y un poco para eso va el tema de las sucursales emocionales. Sucursales emocionales es un método maravilloso para jugar con lo que es nuestra herramienta de trabajo. La gente tiene cámaras, nosotros tenemos emociones. Bueno, estoy completamente de acuerdo con que un actor, considero que si no estás actuando o metido en un papel, yo creo que puedes llegar a ser incluso mucho más sensible. Porque tienes que tener esa sensibilidad y tener la capacidad de ponerte en la piel de otro. Sí, que de alguna manera lo tienes un poquito todo, bueno, en mi caso, a flor de piel. Yo creo que en mi caso de todos en general, sí que tiene que ver esto de que es sensible. Pues es que es verdad, es que yo pienso que es verdad, que sí, que somos muy sensibles, muy emocionales. Pero igual que la persona que se dedica a hacer algo técnico, algo con las manos, acaba teniendo una habilidad con las manos que otra persona no tiene. Nosotros, nuestras habilidades tienen más que ver con las emociones, con el cuerpo, con la voz, con lo que somos nosotros. Nuestra herramienta de trabajo. Con el alma, el alma, el ser humano. Pues estamos encantados de que estéis con nosotros, esperamos disfrutar de este microteatro fantástico, de este pequeño nuevo concepto que se maneja en la Ciudad de Madrid. Un poco para que todos tengamos el alcance de disfrutar de este maravilloso espectáculo que es el teatro. Desde luego que sí, estamos disfrutando mucho en la mañana desde Mónica, luego con vosotros, artistazos. Y bueno, vamos a tener el placer de veros, vamos a recordarles a todos los que están viéndonos en sus casas, miércoles o jueves hasta el 26 de septiembre, a las 11 y media de la noche, en el metro Callao o Gran Vía. Muchísimas gracias por estar con nosotros, esta es vuestra casa, sabéis que tenéis las puertas abiertas para mostrarlos a través de la ventana de la televisión, y llegar a los hogares de todo el mundo a través de Iberoamérica Televisión y sepan que aquí estáis bien recibidos cuando queráis a visitarnos y enseñarnos todo eso que sabéis hacer. Muchas gracias. Encantados de estar con nosotros. Muchas gracias. Y a ustedes que están acompañándonos allí, no se vayan de nuestra sintonía, en breve volvemos, seguimos con la nota musical de la mañana. Si no se pierdan, que no saben quién va a estar con nosotros, madre mía. Vamos a dejarlo de sorpresa, ¿vale? ¡Suscríbete al canal!